El bulevar Zuyapa, Arnold Burgos, donde estará el escenario de HCH, que ya se ha iniciado a, pues, todos los preparativos, todos los preparativos del escenario de HCH, se termina de levantar, creo que el propio domingo, ¿verdad? El mismo, el sábado, perdón, mañana sábado, porque ya el domingo se desmontan, pero desde hoy ya debe de estar instalado en su totalidad el escenario de HCH, que es el más grande que estará en el bulevar Zuyapa, Arnold Burgos. Muchísimas gracias, Alex. Efectivamente, desde el bulevar Zuyapa de Tegucigalpa, estas personas son capacitadas y especializadas en la instalación de escenarios. Recordemos que son los encargados de instalar los diferentes escenarios cuando vienen los cantantes aquí al Chochizosa, al Coliseum, que por supuesto de tres los traen. Pues bien, aquí ellos están bastante avanzados y por la experiencia ya están instalando incluso los parlantes en cada una de las dos diferentes torres. Además del escenario principal que ya está también listo solamente para que se levante, ellos esta misma tarde noche finalizan la instalación y ya las pruebas de sonido se comenzarán a realizar inmediatamente después. Y como lo dice usted, Alex, sí, es el escenario más grande. Recorrimos ya todo el bulevar Zuyapa, ningún escenario se le asemeja. Este es totalmente profesional y contará con miles de personas a su alrededor porque viene nada más y nada menos que Olga Tañón. Sadi, nuestro jefe de operaciones. Buenos días. Todo listo para que el pueblo hondureño se divierta, para que todos aquellos que no necesariamente sean capitalinos vengan a ver un show de primera. Sí, buenos días a todos los televidentes. Ya estamos terminando preparativos. Los chicos del escenario ya están montando pantallas, luces, todo lo que es el audio y nosotros ya preparando lo que es el video para que se vengan a disfrutar. Mañana a partir de las nueve de la mañana vamos a estar en transmisión en vivo acá en este lado del bulevar Zuyapa. La presentación estelares, Olga Tañón, ¿a qué hora ella va a cantar? Se tiene previsto que de nueve en adelante ella ya esté en escenario, pero previo nosotros vamos a tener concursos. El Vive va a estar desarrollándose desde esta zona, va a haber premios, va a haber una motocicleta, va a estar Kilómetro 7, que es un grupo que a muchos de los capitalinos le gusta y también los rompe discotecas. Entonces, véngase, véngase a disfrutar aquí con nosotros. Le robamos las palabras a Sadi, que normalmente trabaja siempre así, de bajo perfil, pero un trabajo sumamente importante. Pues bien, compañeros, aquí está cerrado el bulevar Zuyapa. Ya a esta hora, fíjense que no hay mucho tráfico en las calles. Obviamente, a los alrededores de aquí se concentran un poquito los carros, pero ya no hay tanto tráfico como lo estábamos anunciando en horas de la mañana. Aquí está el escenario y como lo dice Sadi, HCH con transmisión especial, con sus programas mañana sábado y estarán regalando una serie de diferentes tipos de alternativas para los ciudadanos que se encuentran aquí, en los alrededores del escenario que está ubicado exactamente al frente del Hotel Minister. Aquí estamos ubicados, aquí están y también los emprendedores estarán muy cerca. Así que pendientes de la señal de HCH Televisión Digital y de Olga Tañón. Muchas personas la estaban esperando, que no han tenido la oportunidad de verla en vivo. Y mañana será esta oportunidad totalmente gratis y con seguridad garantizada en el marco de un aniversario más de la capital de la República. Las imágenes son de Darwin Rodas, el apoyo logístico de Fernando Sánchez. Buen día. Arnold Burgos, 8 con 56 minutos.